No te cansaste de andar solito en el Destiny 2, de andar publicando en las redes sociales que buscas escuadras, que buscas personas. Si es tu caso, aquí te voy a enseñar cómo encontrar gente, encontrar escuadras para cualquier actividad de una forma rápida, fácil, eficiente y sobre todo segura. Lo primero que vas a necesitar es un celular. Si no tienes uno, pues toca trabajar para comprar uno. Y si ya lo tienes, pues te metes a la tienda de aplicaciones, dependiendo de cuál sea la marca de tu celular. Y vamos a buscar Destiny 2. Y vamos a buscar esta aplicación, que es la aplicación oficial, la que dice Bungie. Y la vas a instalar. En mi caso, pues yo ya la tengo, solo le voy a dar clic en jugar. Y aquí se abre la aplicación, la cual nos permite hacer muchísimas cosas, como agarrar contratos, ver qué venden los comerciantes, ver noticias, eventos y todo eso. Luego también nos permite administrar nuestros personajes, e incluso administrar el banco. Pasarnos algunas cosas, por ejemplo, si quisiera esta, pasármela a mi hechicero. Listo, ahí me llegó. Es una de las opciones que nos da esta hermosa aplicación. Y bueno, tiene muchas cosas para administrar el clan, para administrar su cuenta de Bungie, etcétera, etcétera. Pero aquí lo que nos interesa, más que nada, es este botoncito maravilloso que dice escuadras. Aquí como pueden ver, hay muchísimas, muchísimas, muchísimas escuadras. La verdad es que es una lista interminable. Y bueno, aquí tenemos dos opciones. Buscar o revisar las escuadras que ya tenemos integradas, ya sean nuestras o en alguna que nosotros nos integramos. Y lo que vamos a hacer es, vamos a buscar, vamos a ponerle aquí, y vamos a buscar cuál actividad es la que nos interesa. Como ven, aquí están todas. Incursiones, mazmorras, y todas, todas. En este caso, para hacer la prueba, vamos a, con el caballo estelar, vamos a buscar una. Ahora, notas importantes. Esto a veces se llena muy, muy rápido, dependiendo del horario. Cuando hay muchos jugadores, se llena demasiado rápido, entonces a veces entramos a una escuadra y nos dice, ya está llena. Tenemos que actualizarlo, haciendo así abajo la pantalla. Se actualiza, buscamos una donde si haya espacio. Esta ya se llenó. Esta, por ejemplo, dice leyenda. Esta. Aquí nos vamos a unir. Una vez que nos unimos, hay que procurar irnos a la órbita o esperar que nos manden la invitación. Ahí se va uniendo la gente. Vamos a esperar un momentito. Ahí ya se llenó. Ahora vamos a esperar que el que está administrándola nos mande. Ahí está la invitación. Ahí como lo pueden observar. Entonces, vamos a la invitación. La aceptamos. Y listo. Ya tenemos nuestra escuadra. Así es como pueden farmear todos sus hitos semanales de cualquier actividad. Pueden encontrar gente para hacer más morras. Pueden encontrar un grupo para Crisol, para pruebas de Osiris. Lo que ustedes quieran. La verdad es que es algo muy, muy útil. Sobre todo para los que a veces no encontramos con quién jugar porque nuestros amigos juegan en la noche o porque los del clan juegan solo los fines de semana. Entonces, esta es una opción muy, muy buena porque además nos da la opción de revisar aquí, por ejemplo, los modificadores que traen, que estén correctos, que estén bien equipados. Y pues bueno, ya nada más es esperar que inicie la actividad y listo. Hay algunos detalles importantes que tienen que revisar. Obviamente cumplir los requisitos que les estén pidiendo ahí en la escuadra. También es importante que revisen. Hay algunas escuadras que les van a pedir que utilicen su micrófono, sobre todo en las de Rides. Generalmente no se los piden, pero en las de Rides, por el tema de las mecánicas, por el tema de la posición y todo eso, lo más seguro es que la mayoría sí les va a pedir que tengan su micrófono instalado. Esto funciona para todas las plataformas, no importa la plataforma en la que ustedes estén jugando, les va a funcionar. Y pues así está. Empezamos ya la actividad. Ahí estamos. Espero que les haya gustado mucho, que les sirva bastante. Compartan con sus amigos y si les gusta, dejen su like. Pueden suscribir a ver si luego subo más contenido similar. Muchas gracias por pasarse y suerte. Gracias por ver el video. ¡Ahora!